Desde aquí, desde Contrapared, este espacio que hoy nos da, pues, instalaciones para tener esta segunda etapa de la tercera temporada del Cupra Padel Tour Imagen. Hablamos hace un ratito con el señor Pepe Diez y ahora llega a los micrófonos de Ocho en Imagen el señor Juan Pablo Gómez McFarland. Juan Pablo, pues ya un hombre que se ha hecho en casa, en Imagen, tantas oportunidades que hemos tenido, compartido información, Juan Pablo. Y hoy, una que es coyuntural, que es finalmente la llegada del Cupra Padel Tour Imagen a la Ciudad de México, pero también mucha información, porque en semanas anteriores, el grupo Volkswagen está abriendo 15 puntos de recarga que van a impulsar la electrificación. Pero tú cerrabas 2023 con el arribo de tu primer híbrido enchufable de este Cupra Formentor, que me encanta cómo se ve. Se lo decía hace un ratito a Pepe, se ve igual que los demás, pero se mueve muy diferente. Muy diferente, Cris. Gracias por esta oportunidad. Gracias, como siempre, Imagen, por darnos estos espacios. Contentos de arrancar la tercera temporada del Cupra Padel Tour Imagen. Esto está generando tribu, está generando comunidad. Es correcto. Que ha sido uno de los principales objetivos desde que lanzamos la marca en el país hace prácticamente cuatro años. Y contentos también por dar este paso estratégico hacia la electrificación de un auto 100% eléctrico. Pero arrancamos con este puente estratégico importante para la marca, que es el Cupra Formentor Híbrido Conectable, que presentamos a finales del año pasado y que estamos entregando las primeras unidades en el mes de marzo y abril. Muy contentos con la recepción que hemos tenido de México. Obviamente es algo que se está heredando del mercado europeo, pero también muy contentos porque hace tres semanas se anunciaba el desempeño de C-A-T-C-A como compañía, como marca Cupra, como marca C-A-T a nivel mundial, su desempeño en 2023 y cómo México ha aportado para este resultado tan sobresaliente de nuestra casa matriz. Ahí estábamos y voy a retomar un poquito de esos datos y esa información para que las personas que nos están escuchando en este momento a través de la frecuencia de imagen radio, recapitulen en cuál ha sido el desempeño de una firma, de un grupo, porque ya no sólo podemos hablar de C-A-T, sino son C-A-T y Cupra y C-A-T-M-O, que se ha consolidado en cada una de las operaciones, en cada una de las oportunidades, en cada una de las acciones que está tomando Wayne Griffiths, que es un líder que tomó a la marca justo en esta etapa de crecimiento exponencial. Luca de Meos sentó las bases de un gran proyecto, pero al final Wayne lo está cristalizando. Y lo que no me cabe la sonrisa es que siempre México tome en estas conferencias internacionales, porque estamos reunidos con todos los países del mundo, con los principales periodistas a escala internacional allá en Europa, y México siempre sale no solamente de parte de la marca para con la prensa, sino de parte de la marca para con los resultados financieros, la oficina de ventas, los pedidos, la proyección, el desarrollo. Es decir, Wayne tiene muy claro que si quiere seguir como hasta ahora, tiene que estar del lado de México y del lado de ti. Y hoy más que nunca, creo que México ha demostrado gracias a todo un equipo de trabajo en México, pero también a una gran red de concesionarios, socios estratégicos que han confiado no solamente en SEAT por más de 20 años en el mercado mexicano, sino también en Cupra, en apostar para nuevos espacios dentro de la República Mexicana. Gracias también a ellos es como hemos fortalecido un crecimiento sostenible desde su lanzamiento en el mercado mexicano en el final desde el 2019, como hemos remontado con la marca SEAT, con un crecimiento del más del 94% al cierre del 2023, 52% de crecimiento para la marca Cupra, abrazar nuevas tecnologías como el Cupra Formentor y Vero Conectable, seguir apostando por México para mayores tecnologías, eso también es muy importante, y México no ha dejado de ser el mercado más importante fuera de Europa para nuestra casa matriz. Pero fíjate que esta categoría del mercado más importante fuera de Europa, creo que va más allá porque no solo estamos compitiendo como el extranjero, como el foráneo, vamos a competir con mercados bien importantes de Europa y los vencemos y les ganamos, y hacemos fórmulas en donde muchas de las ideas, en donde muchos de los argumentos, en donde muchas de las fórmulas que hoy tiene la propia casa matriz, han sido perfectamente bien diseñados y bien desarrollados en México. O sea, la percepción que tienen, por ejemplo, de SEAT en México es una percepción de una marca joven, de una marca con mucho estilo, de una marca con mucha tecnología, de una marca que le permite a los clientes sentirse cobijados por una marca europea. Entonces, ojalá y en España vieran también a SEAT como la vemos en México, porque han hecho un esfuerzo aquí en este país de qué, por ejemplo, de tener equipos que siempre son vehículos seguros, de tener vehículos que siempre traen, por ejemplo, ciertos niveles de seguridad, pero también de infoentretenimiento, pero también de la percepción de la imagen. Creo que todo esto ha sido un camino muy bien cuidado, Juan Pablo. Agregando la seguridad, agregando la calidad, ha sido parte fundamental del ADN de la marca SEAT, que heredó de manera muy orgánica a la marca Cupra. El buscar el costo-beneficio de la oferta de movilidad que damos en el mercado mexicano ha sido clave para este crecimiento sostenible que hemos mantenido. Oye, y fíjate que es una pregunta que desde el Autoshow, no, Mobility Show de Munich del año pasado, la gente hace y ahora ya lo hace hasta como chiste. Pero la voy a retomar porque creo que con la respuesta que dieron los números, se queda mucho más sólido el argumento, ¿no? ¿Desaparece SEAT porque ahora todo va a ser Cupra? La respuesta es no. Y cualquier persona que sea un poquito de matemáticas o que ha ido al mercado, se da cuenta que la cantidad de vehículos, la rentabilidad y el retorno de inversión que le está aportando a la suma SEAT sigue siendo una muy relevante. Además, vienen fechas bien importantes porque estás cumpliendo años con un Ibiza que hoy se convierte en un ícono de la movilidad en un segmento en donde muchos otros vehículos han venido a pelear, han venido a participar, han venido a aportar y en donde finalmente Ibiza sigue siendo un referente. Estamos estrenando una versión conmemorativa, pero junto a esto también una Arona que llega como si viniera con el camino planchado y que en términos de volumen le da también a la gente que quiere un vehículo con estas características de diseño europeo, juvenil, seguro. Pues también esta actitud de, bueno, voy a tomarme la molestia de salir del asfalto porque mi diseño así me lo permite, ¿no? Creo que lo que hoy SEAT le da a la ecuación del grupo es algo muy relevante y sobre todo garantiza porque hay muchas noticias que se irán dando con el paso de estos meses que en el futuro cercano, así como Cupra a lo mejor acoporó los espectaculares de los últimos meses, ahora viene el turno de SEAT con muchas cosas, con muchas renovaciones, con muchas actualizaciones y con muchos productos que a los clientes y a los fans de la marca no solo en el mundo, sino en México, pues le vendrá bien. SEAT está más viva que nunca, Cristian, y prueba de ello es el crecimiento que hemos demostrado en el 2023 gracias a todos nuestros clientes, a la confianza depositada en la marca y eso nos está obligando con un compromiso aún mayor para seguir apostando a nuevas tecnologías que pronto vamos a anunciar pero ahora festejar el 40 aniversario de SEAT Ibiza es muy importante es el que le ha dado el nombre, posicionamiento y crecimiento en el mercado mundial, pero específicamente en México por lo que ha representado estos valores que tiene SEAT los tiene naturalmente Ibiza, pero los ha logrado trasladar también a un SEAT Arona, a un SEAT Arraco, a un SEAT Ateca y a un SEAT León que también ha sido muy fuerte, muy potente y que afortunadamente ya tenemos mucho inventario para poder satisfacer toda la demanda que hemos tenido en los últimos años. Esa es otra que vale la pena comunicarse fueron pocas, tal vez me sobran dedos de la mano para contarlas pero fueron muy pocas las marcas por las cuales los clientes durante esta época de escasez de producto realmente esperaron y creo que Cupra fue una de ellas y creo que SEAT fue una de ellas creo que tus leones fueron estos iconos que dijeron híjole, que hatchback con estas características, con este equipamiento con este estilo, con este diseño, con esta deportividad me espero, porque no había, mejor me aguanto con el coche que tenía un poco más y entonces espero a que llegue este producto hoy, decirle a esa gente que esperó, decirle a esa gente que a lo mejor postergó su cambio o su actualización del modelo que estás teniendo nuevamente inventario, que estás trayendo nuevamente ciertos volúmenes que te van a permitir tener una holgura y que la gente que finalmente está apostando por actualizar su vehículo con estos autos que estás trayendo y que estás incorporando al portafolio de productos ahora están en las agencias. Es correcto y contentos, contentos porque la gente y agradecidos también porque se esperó a tener el producto sabían lo que un SEAT significa, saben actualmente que les puede dar además de seguridad, además de calidad además de un diseño atemporal, además de tecnología de infratertenimiento, ofrece un estilo de vida único con un ADN propio, es algo que nos caracteriza dentro de la industria automotriz y obviamente Cupra pues también creciendo, abriendo Ovecha, generando un camino hacia la electrificación muy bien marcado. Ambas marcas se están complementando de una manera exitosa no solamente para ofrecer mejor y mayor movilidad a nuestros clientes sino también una ecuación de negocio sostenible para nuestros socios estratégicos. Es que al final del camino hay que decirlo, ¿no? Pues si yo estoy buscando un Ibiza difícilmente voy a tener o a lo mejor las necesidades o el capital para comprarme un Cupra León, ¿no? Finalmente son precios distintos, son clientes diferentes, son necesidades distintas y entonces es como cuando tú dices en este momento son acciones complementarias que le dan a SEAT una responsabilidad y a Cupra otra. Y en esa coyuntura también me gustaría que habláramos un poquito acerca de cómo es que a pesar de los pesares y a pesar de cómo estaba el país y la industria y la situación que estábamos enfrentando hace algunos meses sigues abriendo puntos de venta, sigues abriendo espacios en donde la gente va y conoce tus productos pero también tiene la confianza que a la hora de llevarlos a un servicio, de hacer la posventa, porque ya tienes un par de años importantes en México con volúmenes significativos y esos clientes que sacaron los autos de nuevos hace uno, hace dos, hace tres años ya están regresando a hacerle tus primeros servicios. ¿Cómo te va con eso? Ha sido una ecuación muy interesante porque hicimos un replanteamiento estratégico en el 2020. La pandemia nos permitió, entre otras cosas, hacer este replanteamiento de los puntos de venta, dónde teníamos que tener SEAT, dónde tenemos que tener Cupra, dónde tenemos que tener ambas marcas bajo el mismo techo y esa ha sido la estrategia. Tres diferentes puntos, uno exclusivo para SEAT, uno exclusivo para Cupra y uno donde ambas pueden convivir de manera satisfactoria y exitosa siempre pensando obviamente en brindar a nuestros clientes un ecosistema completo de servicios, no solamente por el producto per se, sino también por todo el servicio postventa que se necesita. Entonces, seguimos transformando ciertos espacios en Cupra Garage, como le llamamos, muchos de ellos pudiendo vender la marca SEAT, otros exclusivamente para la marca SEAT, los estamos renovando y otros exclusivamente para la marca Cupra. Y eso nos está permitiendo tener mayor cobertura, pero también tener mucho cuidado hacia la atención de nuestros clientes. Es bien importante, Juan Pablo, porque al final del día un cliente que va, por ejemplo, la Roma, que fue este primer gran Cupra Garage a escala internacional, de hecho no fue el primer en México, sino el primer en el mundo, pues es una zona conflictiva en cuanto al tránsito, es una en donde la gente puede llegar caminando, en donde las personas a lo mejor no tienen el tiempo que tendrías en Mérida, para irte a tomar todo el tiempo del mundo y hacer una visita a este espacio. ¿Cómo es que has elegido los últimos tres o los más recientes lanzamientos de tus Cupra Garage? Desde el principio, cuando hicimos esta ecuación de dónde se podía vender SEAT y Cupra, uno de los principios era darle la oportunidad a nuestros inversionistas, a nuestros socios estratégicos que han invertido y confiado en nuestras marcas. Ese era el primer punto que tomábamos en cuenta y después realmente la cobertura que pudiéramos tener en diferentes partes de la República Mexicana. Y en función de eso se ha venido decidiendo dónde necesitamos tener solamente un Cupra Garage, dónde tenemos que mantener nuestro punto SEAT y dónde podemos dar la comercialización o ofrecer la comercialización de ambas marcas. Y en función de eso es como estamos haciendo todos estos cambios. También estamos cambiando de lugares, también estamos reubicando ciertos concesionarios, porque obviamente ha cambiado las zonas donde podemos comercializar nuestros modelos. Y eso también ha sido parte de la ecuación en la expansión de ambas marcas. Completamente de acuerdo. Nos vamos a hacer un corte, Juan Pablo, pero al regresar quisiera que hablamos específicamente de los pasos por venir en la estrategia tanto de SEAT como de Cupra. Hay cosas que ya se pueden decir, hay cosas que ya sabemos que van a ocurrir, hay otras que no. Pero hablemos de lo que sí, viene una renovación importante de León, viene una actualización de Formentor, que son, pues, si no alfiles, torres o caballos, ponles la función que tú quieras, pero que van a ser muy importantes en los futuros pasos de la marca. Esto prácticamente le quedan un par de semanas. Van a ser presentados allá en Europa y creo que para todos esa fecha es una fecha que estamos esperando con muchas ansias. Vamos a hablar de eso, ¿te parece? De acuerdo. Vamos a hacer un corte, regresamos, estás en Autos en Imagen. Cinco de la tarde con 18 minutos. Estamos de regreso, transmitiendo completamente directo, completamente en directo desde Contrapared en esta segunda etapa de la tercera temporada del Cupra Padel Tour. Hace un ratito hacían oficial el calendario de la Fórmula 1. Yo creo que en el año espero dos momentos, uno el de la Fórmula 1 por el Gran Premio México y otro el del Padel Tour por lo que tengo que ir a hacer en experiencias como esta, en la final. O sea, son momentos, al menos para mí como comunicador, que son importantes, Juan Pablo. Y un momento que me pesa mucho porque la agenda me alejará de esta presentación, de esta actualización, de este lanzamiento, es el que se vivirá en un par de semanas, viene una actualización por parte de León, con todo lo que esto conlleva, porque creo que todo el grupo ha puesto muchísimo interés en que lo que ocurra con ustedes sea un parte de agua, sea una punta de lanza. Hay vehículos icónicos dentro del grupo Volkswagen y a lo mejor mencionarlo sería ocioso, pero dentro de tus marcas, el León es uno que tiene un peso específico, muy relevante por el diseño, por la identidad, por los valores, por los clientes, por la historia, por la tecnología. ¿Cómo van a estar esperando, enfrentando esta actualización, Juan Pablo? Y sobre todo, Cris, por la pasión que se tiene alrededor de este modelo en el mercado mexicano. Bueno, no por nada México fue seleccionado para abrir el primer Cupra City Garage del mundo, precisamente porque la versión que más se vendía en proporción a nivel mundial era Cupra en el mercado mexicano. Claro, claro. Y por eso se decidió abrir este primer Cupra City Garage a finales del 2019 y muy contentos que Cupra siga apostando en una evolución con mucho cuidado, Cris. Cada uno de los diseños que se ponen alrededor de nuestras marcas, ahora específicamente con Cupra, específicamente con Cupra León, con Formentor, con Cupra Teca, son muy cuidados. Buscamos que estos diseños logren una atemporalidad, por así decirlo, que le permita a nuestro cliente vivir por muchos años estos diseños que se están presentando. Estoy muy contentos de que se pueda hacer esto después de haberse presentado también Cupra Tabascán a nivel mundial, el primer SUV 100% eléctrico, que si bien todavía no llega al mercado, pero sí da una muestra de una evolución constante para nuestra querida marca Cupra. Además que de todo esto que nos estás hablando, viene una continuidad en términos de lo que tú presentaste al cierre del año pasado, que es esta tecnología en donde la electrificación, lejos de aportarle al cliente mexicano una complejidad, te está aportando un beneficio. ¿Por qué? Porque yo no dependo de la red de carga para que mi coche circule. ¿Por qué? Porque yo no dependo de la infraestructura para que mi coche sea más eficiente en cuanto a los consumos energéticos. ¿Por qué? Porque yo no dependo de muchas cosas que sí dependen los 100% eléctricos para que Cupra hoy esté francamente en un proceso de electrificación en donde hablamos de un Vazcan, que va a llegar al siguiente nivel, de un Terramar, que también va a proporcionarle al cliente de esta marca, pues una alternativa con un SUV con ciertas características, cierto diseño, pero también en un proceso franco de electrificación. Es decir, van caminando, pero no tropezando. Y México, porque no me he cansado de preguntárselo, Wayne, México está completamente implícito en esta estrategia. Y ellos tendrán la tecnología y adecuarás tú el producto para que este se adapta a las necesidades de un cliente que hoy más que tribu, pues son fans de tus vehículos. Reconocemos que cada uno de los mercados tiene diferentes niveles de madurez hacia la electrificación. Claro. Y hemos sido bastante honestos y sensatos sobre la evolución que tenemos en nuestro mercado, cada vez más rápido, eso es un hecho, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos diferentes audiencias, diferentes públicos, diferentes amantes de Cupra que requerirán uno de combustión interna, que requerirán un híbrido conectable y que querrán también tener un desempeño deportivo con un auto 100% eléctrico. Y ahí va a estar Cupra también. Entonces, esta ecuación de tres diferentes opciones de movilidad es algo que va a formar parte de Cupra. Y contentos que no solamente lo acotemos a estos tres modelos, sino también a próximos modelos que se van a integrar al portafolio de productos. Pero lo tenemos que hacer siempre bajo esta ecuación de costo-beneficio, que ha sido uno de los puntos fuertes para la marca Cupra en México. Creo que Seat y Cupra han sido estas marcas que han propiciado un rundown y una entrega de estafeta muy conveniente entre cuando un producto sale y un producto llega, un producto se actualiza y un producto se renueva. ¿Cómo estás pensando manejar para los siguientes meses del año estas oportunidades ahora que tienes un poco más de producto, ahora que tienes un poco más de volumen, ahora que tienes un poco más de inventario? Bueno, estamos aprovechando para cubrir todos estos lugares en la República Mexicana donde no teníamos el inventario ideal. Estamos encontrando dónde se mueve más un Cupra León, dónde se mueve más un Cupra Formentor, un Cuprateca. Y naturalmente también estamos abriendo nuevos espacios. Este mes estamos por inaugurar Cupra Garage Culiacán, un espacio donde no estábamos con la marca Cupra y esto nos da una ventaja también importante. Otros espacios más que no quiero adelantar en donde no tenemos Cupra o donde nos hace falta más espacios como Cupra Garage para poder comercializar de una mejor manera la marca, estar más cerca de ciertos puntos de interés para nuestros clientes. En fin, es una modalidad de comercialización que estamos implementando en el mercado mexicano. De acuerdo, obviamente un caso de negocio, pero sobre todo pensando en la conveniencia de nuestros clientes. Entonces, esta evolución que la marca Cupra tiene, insisto, no solamente estará acompañada del producto, de un costo-beneficio, sino también de un servicio post-venta importante. Y tú lo sabes muy bien, por eso cuando relanzamos la marca en el 2021, después de la pandemia o del lanzamiento de la marca Cupra General desde el 2019, decidimos incorporar Cupra Care, que incluía en este momento cuatro años de garantía. Ahora son cinco años de garantía, incluía cuatro servicios de mantenimiento, más un cambio de frenos delanteros, más escobillas. Ahora son cinco servicios de mantenimiento incluidos. En fin, es todo una experiencia de marca. No solamente, insisto, son los productos que cuidamos mucho, sino también los espacios a través de nuestros socios estratégicos Cupra Garage, como le llamamos, sino también el servicio post-venta y también la gente. Porque al final, quien hace a la marca es la gente y por eso nos llenamos de estos Cupra Masters, ¿no? En los diferentes espacios para poder atender a nuestros clientes de una mejor manera. Ahí es donde estamos apostando todos los días y muy contentos como ha venido la evolución. Hay mucho trabajo por hacer, la situación no es sencilla, pero sí agradecidos por la preferencia de nuestros clientes en México. Me queda un minuto, Juan Pablo. No sé en qué momento se nos fue el programa. Estuvo muy interesante todo lo que hablamos. Pero me queda un minuto para que me respondas esto, que tiene que ver con... Pues, si bien es cierto, era un secreto a voces, es oficial que llega Cupra al mercado de la Unión Americana. Y eso a lo mejor sería muy relevante para quienes vivan en California o en Florida. Pero lo es más relevante para mí porque sé que tu función, tu experiencia y lo que ya has hecho en cuanto al camino recorrido en México será fundamental para el arribo de la marca a Estados Unidos. ¿Cómo vas con eso? El crecimiento de Cupra a nivel mundial, no solamente por la experiencia en Australia y en México, le está dando la confianza a la marca a seguir expandiéndose y por eso el anuncio de entrada del mercado estadounidense a finales de la década nos llena de muchísimo orgullo, nos llena de muchísimo compromiso y seguramente de muchísimas oportunidades más. Y de más trabajo, ya lo sé. Es parte de, pero muy contentos porque hay un gran equipo de trabajo que lo soporta. Me despido con eso, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día Gracias por el espacio, como siempre, y un saludo a todos. Por favor, dense una vuelta por acá. Mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, nos vamos. Luchamos mañana, sé un buen año y seguimos atentos al Cupra Padel Tour Imagen.